¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Hoy es un día muy especial. Sí, hoy conmemoramos el Día de las Madres. Pero ser madre es una acción de cada día. Es una acción de lo ordinario, de lo cotidiano. Pero de manera particular, en este segundo domingo de mayo, el pueblo de Honduras recuerda a todas aquellas mujeres valientes que han desgastado su vida para acrecentar en sus hijos la fe, la esperanza, la educación, el amor, la cercanía. Por eso, a todas ustedes muchas felicidades. En ustedes se refleja también el amor maternal que tiene Dios. Sí, Dios no visto solamente como el Padre, o como el Hijo, o como la fuerza del Espíritu Santo, sino también visto como ese amor manifestado en ustedes. Por eso, ser madre hoy día también implica una exigencia grandísima, una exigencia que incluso supera los límites. Pero esos límites se alcanzan siempre cuando se tiene a Dios, cuando se tiene al Señor Jesús, cuando todo nuestro caminar es en torno a la figura maternal también de la Virgen María. Por eso, muchas felicidades, madres, muchas felicidades por su sí a la vida, por su sí generoso para el Señor y siendo así partícipes de la co-creación de la humanidad. Muchas felicidades, que el Señor les siga acompañando y a seguir adelante, a seguir construyendo la mejor versión de sus propias historias. Gracias.